Justamente, es lo que queremos establecer con claridad. La reducción de metano es un objetivo del país, no negamos su incidencia en el calentamiento global, si aprovechamos a poner en valor nuestra posición. Uruguay es marginal en cuanto a las emisiones de metano y está trabajando el tema. Sin embargo, en otros casos, la situación es diferente, porque acá hablamos de un metano que forma parte del ciclo biológico. Sin embargo, cuando hablamos de gas natural, hablamos de un metano que está en el subsuelo y que se extrae al ambiente. Las implicancias y las consecuencias ambientales y climáticas, en este caso, son muy diferentes. Y bueno, esto en ningún caso, la relativización de las características de nuestras emisiones en metano ha puesto en duda que Uruguay tiene un compromiso de reducirlas. Sí, vamos en camino a reducirlas, pero diferenciando claramente cuál es nuestra responsabilidad en este tema.